¡A ver, la informa! Muy pero muy buenos días, señoras y señores. ¡Feliz sábado! Este es el noticiero que habla de las noticias del mundo, del país, de distintos lugares que uno puede llegar a conocer diversas noticias en este canal. Bueno, para presentar este sábado tenemos que contarles una verdad que está sucediendo aquí, que es la presencia de unas energías desconocidas aún en este nuevo mundo, en este mundo que se renueva constantemente. Y por eso nos fuimos hasta allá para ver qué es lo que está pasando, ¿Hacia dónde va toda esta energía que nos sorprende, que nos asusta? Porque no sabemos si es buena, si es mala, pero está, ya la está moviendo. Y cada vez se va a incrementar un poco más. Así que vamos a llevar la cámara del móvil, que todos vamos a ver. ¿Estás ahí, Roberta? ¡Roberta! Ah, hola, hola, sí, ¿estamos al aire? Sí, sí, ya estamos al aire, Roberta. ¿Cómo estás? Bien, bien, acá, como un poco de fresco, en Córdoba, en una chacra, donde la noche de ayer se han visto distintas manifestaciones muy extrañas. Todavía no sabemos que es algo maravilloso o que es algo horroroso. Hasta que nos entrevistemos a la gente local, no vamos a poder saber nada. Así que, bueno, vamos a entrevistar al dueño de esta chacra, que es el primer testigo, digamos, el principal. ¿Cómo estás? Con todas estas cosas que están pasando. Ah, sí, sí, esto es muy extraño, pero bueno, vamos a ver qué es lo que pasó. A ver, Manolo, contanos un poquito. ¿Qué es lo que pasó anoche? Pues, bueno, yo estaba acá en la chacra Comiendo con mi cabra Ahí, así que me estaba corriendo al pasto Y de repente apareció Una luz mala, no sé Ahí en el cielo, ahí que tenía Los colores, todos los colores Hasta que, bueno No sé, me tiré en el campo A dormir y mi cabra me estaba contando Que hubo un par de cosas raras Un aburrido, no sé qué era Que las cabras Sí Queriendo acá el video Me quedo asombrada Pregúntale a la cabra No sabemos si la cabra habla Vamos a Manolo Manolo, usted se durmió No, el único testigo Que tenemos se durmió Bueno, adelante ya Sí, sí, te escucho la verdad Igual que estoy amosadada Sí, sí, te escucho la verdad La verdad que esto es increíble Lo que a mí más me asombra Es que este hombre se haya dormido Es el único testigo que tenemos Aparentemente, ¿no? Pero la cabra No, no sé a mí más me asombra No es así No, no sé si me asombra No, no sé si me asombra La cabra, nosotros estamos en un lugar a tratar de charlar con los animales, pero vamos a ver qué pasa, ¿no? A ver si nos puede contar un poquito de la cabra, a ver cabra que lo que presenciaste anoche. ¿Qué? 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 Genial. La situación, todo esto, Manolo, Manolo, contándote esto, porque la verdad que no logro entenderle. A ver si nos pueden explicar. Estaba comiendo ahí, tratando de pastar un poquito, mientras yo dormía, y apareció algo medio azul ahí, en medio de los pastos, y se la llevó, y a pasar bien conmigo. Me quedo con usted. Claro, la verdad. Bueno, Manolo, que escuchaste todo esto que me pasó, la verdad que no sé, no sé si sorprenderme, de asustarme, porque es muy fuerte estar acá, en el lugar de los hechos, y... ¿Qué? ¿Cómo? ¿Qué? ¿Qué sientes? ¿Qué se siente ahí? A ver, cabra, cabra, decinos qué se siente. ¿Qué? ¿No te estás escuchando? ¿Sí, sí, se ve que hay... Hay mucha emoción. Hay mucho miedo. ¡Mucho miedo! Hay mucho miedo. A ver, cabra, cabra. ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Qué más? A ver, dice... Dice, dice la cabra que, que tiene un video, ella, que... Bueno, Adela, vamos un ratito a punto porque parece que hay un video, parece que este testimonio que parecía tan absurdo tiene pruebas. Vamos a ver qué conclusión podemos llegar con todo esto, ¿sí? Bueno, seguimos acá en el noticiero del sábado por la mañana del Bolivarente y estamos muy cerrados, no podemos creer esta presencia extraña que de pronto sucede, que además nos hablan una cabra y bueno, mañana jugará la selección, entonces también aumenta todo eso, esos nervios y todo eso. Además, nunca se sabe a qué vendrán todas estas energías, pero bueno, hay que seguir todos los días y a pesar de todo eso, uno no se puede ir del planeta, entonces, bueno, tenemos que estar, pues, que ya sea bueno. A ver, me parece que ya está mi idea, ya está mi idea, ya sigue. Esto es, por todo esto era su euro, lo vamos a pasar ahora mismo porque yo creo que tiene esta chacra, a pesar de sus condiciones, es muy moderno, dando litres a cada lado, pero ahora voy a parar de ver lo que pasó al despedir,ché a tele. A ver, esto es en un momento en que la cabra estaba pasando. No sé qué sentir. No sé qué sentir. No sé qué sentir. Saber, saber, saber. Y encima, saber qué se siente. Poder controlar todo eso. No es fácil. No es fácil, mucho menos estar en el lugar del hecho. Estoy con la gente que te cuenta qué pasó, qué no pasó, qué se vio, que la luz roja, verde, violeta, todavía no sabemos bien cuál es el color, pero lo que dice es que esta imagen muestra algo que no puede explicarse con palabras. Realmente la cabra es la única que no puede explicar y no la entendemos. Ya estamos haciendo el video, vimos qué es lo que pasó y... Bueno, vamos a ver qué es lo que pasa ahora en este rato, a ver si... Y sí, es una situación compleja, muy compleja, pero... Pero bueno, la sociedad le interesa a todo el mundo. Por eso estamos acá... Sí, es que son cosas que, bueno, algunos lugares pasan en el patio del fondo de su casa, pero... Acá este rato ha sido muy importante que no sabíamos que existía hasta ese momento. En este rato del video estuvimos hablando acá con poca gente que hay en la producción y con el tema de la chatra y nos enteramos, bueno, que... que esta persona anoche estuvo con la cabra. Ah, bueno. Bueno, así es. Pero... Pero si vamos a ver qué es lo que... qué es lo que le pasa, ¿no? También qué es lo que vio. A ver... Sapo. ¿No? ¿No? Bueno, después estaba la noche con la... con la amiga de la cabra, y estábamos tranquilamente... Bueno, estaba... faltando como... ...no se hacía que estaba... ...no se hacía que... Pero... ¿Pero qué es lo que se llama? Sí, sí. Ah, no. No se hacía que... Nunca la habíamos visto. Y nos aceptamos muchísimo. Entonces, alquí tan alto como pude. Y... Y... Bueno, y eso fue todo lo que me surgió. Hasta que me escondí abajo de la cama. Estoy volviendo. Faltando, por mí. Faltando. Bueno, faltando. Eh... A ver... Antes de que se vea todo esto. Antes de ver este mensaje. Cuéntenos. La luz tira. Vean... 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 ¡No, no se me creen que están viendo! Vean... Ah, ee... Bueno... Eh... ¡Nos cortó! Eh... Se... 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 Se cortó... eh... Son cosas que pasan, que... Que... Que bueno... En la noche, en el oficiero de la noche, vamos a darle una conclusión pero estén alertas y cuídense porque el mundo está bien loco pero con alegría y con amor vamos a seguir esa fue la noticia y se las hemos contado gracias aplausos